hola buenas estoy grabando este vídeo para enseñarte el funcionamiento de pic time y todas las posibilidades que tiene vamos a crear una galería desde cero e iremos viendo algunas de las de las cosas que se pueden ir haciendo bueno simplemente para añadir un nuevo proyecto le damos aquí y creamos la la galería es una boda real aquí puedes poner el día de la boda que puede ser cuando queráis este día y aquí podéis elegir el idioma yo esto lo hago según la nacionalidad de la pareja porque hay parejas que son ingleses o franceses o italianos entonces esto es como lo van a ver ellos lo pongo en su idioma para que sea mucho más más fácil para ellos el poder gestionarlo puedes añadir una foto de portada que sería lo que va aquí o puede seleccionar una de las fotos que más tarde se incluirán cualquiera de las dos cosas lo puedes hacer y aquí vienen los diseños que se pueden ir escogiendo para para esa portada entonces puede luego customizar pero bueno como como queráis el siguiente paso ya es añadir las fotos lo se pueden ir añadido por por categorías es decir por por momentos yo lo suelo ordenar por ejemplo preparativos del novio preparativos de la novia ceremonia fotos de grupo sesión de pareja pre boda si tienen pre boda baile fiesta lo que sea esto está guay porque puedes 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 se pueden por ejemplo de las fotos de grupo es bastante útil porque ellos pueden mandar si quieren sólo compartir sólo las fotos de grupo y eso está bastante guay si le damos aquí también es añadir vídeo que sería para añadir alguno de los slides que hayáis creado que eso también lo suelo hacer simplemente añadiendo aquí el enlace pues es con eso vale entonces vamos a generar algo aquí para que veáis cómo va aquí este texto puede ser para añadir texto como como bien indica si queréis añadir fotos esto me parece bastante útil para hacerlo por momentos yo lo que suelo hacer es lo tengo abierto en foto mecánica y voy arrastrando bueno este por ejemplo va a ser sencillo porque son son todo las fotos de pre boda no y sería sencillamente vamos aquí le damos a subir un plazo arrastramos y va subiendo directamente que una de las cosas chulas que tiene pick time es que tiene como una mini aplicación que es este de aquí que lo que hace es que va va subiendo las fotos como en segundo plano es decir tú puedes seguir haciendo cosas incluso puedes cerrar la página y sigue subiendo desde sigues viendo las fotos y puedes ir añadiendo los momentos es decir si aquí mientras está subiendo lo de la pre boda decidimos añadir preparativos del novio por ejemplo nos vamos aquí a los preparativos de aquí y seleccionamos esto entonces nos vamos aquí preparativos del novio arrastramos y va subiendo y vemos que va cargando y ahí es donde donde va todo y lo mismo así pues con todas las las escenas que queramos hacer que queramos añadir por ejemplo sesión de pareja si queremos hacerlo más adelante o si por ejemplo las fotos estuvieran desordenadas y más adelante encontráis fotos de los preparativos del novio pues las vais seleccionando le dais aquí y las arrastráis y te las incorpora a ese a esa parte también se puede ordenar esto aparecerá luego de manera cronológica cuando ellos vean la galería les va a aparecer de manera cronológica las secuencias que habéis creado aquí si quisierais modificarlas de orden simplemente arrastráis y a ellos les aparecerá antes pues pre boda sesión de pareja o lo que lo que vosotros queráis entonces si le damos ahí añadir nos vamos por aquí vamos a añadir alguna foto de sesión de pareja esto mismo por ejemplo arrastramos y ya está y así y lo podemos ir subiendo poco a poco y ya lo vamos haciendo y mientras va subiendo podemos seguir configurando la galería que es lo que dice aquí si está bien si continúa no dejará de subir vamos aquí y entonces aquí podemos ya meter todos los detalles de la galería podemos especificar todo lo que queremos boda Carolina Alberto esto no nos hace mucho en españa pero bueno el lugar donde fue hecho lo que queráis bueno y aquí vienen ya como configuraciones de galería que son interesantes y es una galería que puede que es temporal que puede expirar si es privada si queréis que os la enseñe en el porfolio de pick time porque hay como una especie de de porfolio es decir vosotros podéis seleccionar qué galerías queréis que sean públicas o no dentro de vuestro pick time entonces lo podéis podéis hacer la pública o no y si la vais a hacer pública podéis hacer seleccionar algunas fotos en plan como destacadas podéis añadirse o también a todas esas a esa galería para que pueda indexarlo google aquí está esto es interesante lo del tema de la descarga de fotos que el cliente se los pueda descargar podemos habilitar o deshabilitar lo de que se la descarguen en tamaño web y no tendríamos que estar mandándoles dos tipos de de formatos y si es que lo hacéis y luego quién se puede descargar lo de lo de la web pueden ser sólo los los clientes principales un cliente principal y un fotógrafo invitado o todo el mundo puede descargarlo pues esto como queráis y lo mismo con las fotos en alta resolución y esto de permitir descargas en alta calidad que puedan ser todas las fotos o una cantidad específica pues aquí ponéis la cantidad que puedan descargarse para que no se descargue la galería entera si no si no queréis y lo mismo lo mismo que antes y aquí esto por ejemplo lo de permitir que se descarguen todas las escenas lo podemos desactivar y decir que sólo se descarguen la preboda por ejemplo o lo que sea o la preboda o las fotos de grupo lo que queráis pues no pues ahí lo tenéis esto es para vender las fotos si queréis si si vosotros las vendéis yo no lo tengo así el tamaño de descarga que puede ser el tamaño original de la foto eso es lo que deberíamos hacer y el tamaño para la web pues ahí lo tenéis y ya está lo aplicamos y ya está esto es para que permitir a los clientes que puedan compartir sus fotos y enviarlas mejor dicho enviarlas a través de facebook o email no se suelen pegar no se suelen compartir en los muros de facebook sino que se sino que se comparten vía mensaje directo y lo mismo por email que el cliente pueda añadir fotos esto de entrada lo tenemos desactivado o que pidan un email antes de entrar en la galería esto de email package por default estos son como plantillas de email que podemos crear para cuando mandamos la galería es decir en lugar de estar escribiendo cada vez hola chicos ya está lista vuestras fotos pues podéis crear una plantilla para no tener que escribir eso y lo guardáis aquí y ya está ahí lo tenéis esto es la galería de la del estilo de la galería que pueden ser los espacios más pequeños más grandes como queráis yo lo dejo por defecto porque así es como me gusta lo de la tienda online la activamos y la lista de precios aquí veis que pone yo por ejemplo tengo tres precios que es people true love tellers esto se entiende que son para clientes en españa esto es para clientes en américa y esto es en en inglaterra porque como en cada las tiendas podemos asociar una lista de precios según el laboratorio es decir para los clientes yo de españa le tengo asociado un laboratorio que imprima y mande cerca de españa en este caso que es flor y color porque no quiero hacerlo todo con un laboratorio de eeuu y los portes van a costar una barbaridad entonces tengo generadas listas de precios para diferentes tipos de clientes asociándolo al laboratorio que tengan más cerca de donde son y esto se hace más adelante ahora os lo enseño pero es muy sencillo continuamos aquí esto es para registrar a los clientes en este caso esto son sólo permite dos clientes que serían la pareja pondríamos carolina pondríamos su email bla 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 arroba bla bla punto com añadiríamos un segundo cliente que sería el del novio alberto alberto le añadimos el cliente y esto de sent by myself esto es si lo queremos enviar más tarde si no lo mandaríamos ahora necesitamos un entonces esto esta es la plantilla del mail que aparecería para enviar al cliente entonces esto es lo que sale antes las plantillas de email que yo no tengo ninguna le pones el mensaje y esto es lo que lo reciben ellos pondrías hola chicos que tal bla 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 ya veis que va apareciendo aquí lo enviáis y listo y si no le das send by myself y lo envías tú más tarde esto si quieres invitar a otro fotógrafo o obtener un link de seguridad para todas las escenas o para una escena en concreta imaginaos que lo que queréis hacer es que la pareja solo pueda que la pareja tenga un link para enviar a sus invitados para que se descarguen solo las fotos de grupo por ejemplo pues la seleccionáis ahí imaginaos que es esta le dais ahí get link entonces tienes este link y se lo envías y ellos ya pueden compartir ese enlace con la gente que quiera un enlace esto es lo mismo que lo anterior permite a los usuarios registrarse vale bueno esto es para un fotógrafo la diferencia es eso un fotógrafo invitado o un fotógrafo o un enlace para un invitado continuar el workflow esto es bastante interesante esto es muy interesante esto es para para generar para todo lo que tiene que ver con el tema del álbum y la selección del álbum mejor dicho y para que los clientes puedan ver el álbum también si queréis que la pareja seleccione fotos para los álbumes habría que darle aquí cliente selección y decimos álbum y queremos que seleccione por ejemplo 100 fotos y aquí lo mismo tendríamos una plantilla de email si queremos os lo explicamos hola chicos esto es para que podáis elegir las fotos que queréis para el álbum pum envía ya está y entonces ellos reciben la galería ahora lo voy a enseñar cómo quedaría e iría marcando y el álbum proofing esto es para añadir el diseño que habéis hecho con el álbum añadís aquí las hojas las vais añadiendo y se aparecen aquí aparecen las hojas y luego ellos pueden marcar comentarios si quieren hacer alguna modificación continuamos y ya estaría generado todo aquí tenemos como una especie de resumen de toda la actividad de la galería vamos a echar un vistazo cómo quedaría si no asociamos una foto en concreto para la portada cada vez la elige una de manera random entonces esto se puede hacer ellos van a tener aquí un como un mini tutorial para que sepan cómo funciona la galería entonces por ejemplo dentro de cada foto que es lo que pueden hacer pueden dar likes que si dan aquí likes se van acumulando en esta carpeta de favoritas voy a ampliarlo un poquito más vamos a suponer que hacen estas selecciones y luego aquí estas favoritas las tienen guardadas y pueden descargarse únicamente estas fotos por si quieren hacer ellos selecciones particulares si no eliminamos todo no eliminan las fotos solo eliminan la selección aquí está vale no está todavía lo de lo de el tema de la el workflow ah vale porque no lo hemos creado porque si aquí ponemos lo de álbum 100 fotos tenemos que darle a enviar email para generar ese ese link bueno como me ha inventado el mail lo voy a dar ahí y así me aparece y así os lo enseño vale voy a recargar veis ahora aparece otra foto vale entonces ahora esto de aquí esta banderita sería la selección que ellos harían para el álbum y funciona igual que lo de los likes se van se van juntando ahí todas y ya estarían esto si quieren mandar la foto por email si la quieren mandar por un mensaje en facebook si se quieren descargar la foto o si la quieren comprar o añadir a lo de la tienda ahí está entonces la pareja cuando termine de seleccionar todas las fotos para el álbum ella las va seleccionando le dan enviar al fotógrafo y tú recibes en tu email un link y te descargas las fotos en alta resolución esto está muy guay porque ya no tienes que hacer nada es decir con ese enlace te lo descargas y ya puedes maquetar el álbum no tienes que volver a los originales que tú tengas guardados en algún disco duro sino que con lo mismo que te descargas te lo puedes puedes diseñar el álbum y esto entonces está guay porque si te pilla en otra ciudad o donde sea pues lo puedes descargar lo editas o sea maquetas el álbum y listo está muy guay qué más luego es compartir las fotos compartir el enlace de la galería esto es lo que ven ellos esto es como lo van a ver entonces pueden acceder a cada momento clicando ahí y luego está en la parte de la tienda que esto lo podéis configurar podéis configurar el precio con lo que lo que queráis esto está muy bien lo de la tienda porque vosotros configuráis el precio que queréis la ganancia el beneficio que queréis sacar con cada producto y no tenéis que hacer absolutamente nada el cliente tiene elige las fotos o los productos que quiera que quiera hacer y el laboratorio directamente envía el producto a casa del cliente lo único que recibes tú es la comisión el beneficio que has marcado que quieres ganar es trabajo cero ganancia máxima lo que tú quieras lo que tú quieras aplicar así que ya está todo está estos precios ya os digo por defecto vienen vienen configurados vienen como una especie de precio ya como decirlo si unos precios establecidos con una ganancia bastante bastante alta pero lo podéis lo podéis cambiar se puede cambiar aquí en store creo que es si por ejemplo vamos a ver que los calendarios por ejemplo estos estos calendarios el tamaño 1523 que lo hace flor y color le cuesta 10 euros 10 50 ellos van a pagar 30 euros con lo cual tú te llevas un beneficio de 19 49 por no hacer nada y esto puedes dar la opción de que el cliente lo pague o que o lo pagas tú eso como como quieras si lo quieres si lo quieres darle ese beneficio ese no se incentivo mejor dicho bueno aquí vienen los settings para el tema de los pagos hay envíos que se pueden hacer si tenéis una tienda y queréis que la gente pase a recogerlos por la tienda lo podéis hacer ahí como queráis aquí está aquí está toda toda esta opción y luego está el tema de las opciones del marketing que esto también es muy interesante que es crear cupones para incentivar la compra en los clientes entonces podéis hacer imaginaos por el aniversario hola chicos tenéis un 20 por ciento de descuento en los productos o un descuento de 50 euros entonces después lo marcas ahí le marcas el cupón luego tiene que expirir el cupón que se pueda usar una vez dos las que sean limitados específicos a productos específicos lo que queráis esto es esto es muy interesante además el programa automáticamente envía emails de recordatorios es decir que si generáis un cupón de descuento para usarlo durante yo que sé la campaña de navidad por ejemplo durante un mes pues lo mandas el primer día aquí tenéis algunos algunas plantillas que se pueden usar lo mandas el primer día y luego tiene un recordatorio cuando queda una semana cuando quedan tres días cuando queda un día y no tenéis que hacer nada automáticamente lo hace entonces eso lo tenéis todo 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 aquí y nada bueno luego settings bueno estos son ya temas de cómo gestionarlo todo el para que aparezca vuestro vuestro logo también aquí está esto no tiene mucha mucha historia porque es como los ajustes de cualquier otro servicio nada espero que os haya ayudado y os animo a utilizarlo porque realmente es una es algo súper fácil de usar y y nada ya ya nosotros nos ha ayudado muchísimo a enviar sobre todo que el aspecto que de la galería es es muy chulo entonces pues es que queda muy guay cuando lo ven ellos es el el uso de la experiencia de usuario gana bastante porque pueden hacer un montón de cosas con ello y luego tiene lo de la parte de la tienda que es una cosa que los que trabajamos sin tienda física es algo que perdemos la venta de productos y es algo que se puede recuperar en utilizando este servicio pues nada espero que os haya servido y hasta la próxima y y